Los colones verdes que ahorita ustedes ven aquí, los estaremos distribuyendo en estas 27 colonias con toda la gente que acude a nuestras unidades móviles por algún problema de salud. Esto es un complemento a los servicios que la Secretaría de Fomento Social, que el programa mismo realiza con toda la comunidad. Y bueno, además de ello estaremos apoyando al Instituto Nutrir, al Colegio de Nutriólogos en lo que es la infraestructura con la que contamos en el programa para armar los clubes de Cinturón Verde que se estarán realizando en diversas colonias del municipio. Esto es un proyecto que arropamos la Secretaría de Fomento Social por medio del programa y que iniciamos aquí en el municipio de Chihuahua, pero esperamos que con los resultados que esto nos vaya arrojando en la cuestión de salud. Es un tema que si la sociedad también lo recoge, lo acepta de una buena manera, vamos a evitar que haya muchos padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas que son causadas por los problemas de obesidad. Es por eso que hay el interés.